hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal buenos señores se acabó abril ya estamos en marzo y toca no hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores ya estamos en mayo se acabó abril entonces ya toca ver cuáles fueron mis productos favoritos durante el mes de abril si que ahorita vuelvo y digo marzo así que nada vamos a empezar con por supuesto la hidratación este mes yo he estado usando mucho 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 realmente lo he estado usando todos los días en mañana y noche en las famosas cremas estas del supermercado líder las que tienen encina q10 y tal de esta es para el día y esta es para la noche esta es la que estoy usando todos todos los días y también le estoy intercalando por supuesto con mi aceite de argán yo les hice un vídeo que se los voy a dejar por aquí arriba el link hablando de los beneficios del aceite de argán entonces por supuesto este aceite yo lo estoy usando tanto para el pelo como para el roto de hecho yo me lo puse hace dos días para lavarme o sea antes de lavarme el cabello y realmente miren lo suave y lo brilloso que queda el cabello lo hidratado entonces nada están estos son los productos que yo estoy usando mucho a la hora de hidratarme el rostro o que use mucho durante el mes de abril y nada vamos a continuar entonces bueno por supuesto el primer que estoy usando y que creo que usar durante muchísimo tiempo es el after shape que yo creo que yo creo que casi la mitad de todos los vídeos míos han salido pero es que a mí me gusta me gusta mucho y bueno aparte que tiene muchísimo creo que lo voy a seguir usando durante mucho tiempo así que nada por ese lado y por el lado de las bases realmente estoy reconquistando reconquistando no estoy volviendo a usar esta base de él yo tenía una que bueno técnicamente la acabé ya para diciembre noviembre pasé unos meses dos tres meses sin usar esta porque está yo la tenía doble por un envío doble que hubo por ahí la tenía doble entonces nada aquella que se terminó y bueno con ahora estoy usando esta me gusta de hecho es la que tengo hoy puesta a mí me gusta porque yo la siento muy muy ligera a mí no me saca brillos a mí no me saca es lo único que escucho que saca brillos a mí realmente no me saca absolutamente nada malo y me gusta porque es bastante ligera entonces yo yo la uso para el día a día y la verdad es que a mí me va bien con ella no es una súper base no es súper cubriente pero para el día a día para algo ligero a mí me sirve mucho esta base entonces bueno ya ustedes saben la ellos la uso en el tono porcelana y bueno continuando continuando con que vamos a continuar con los polvos yo estoy usando mucho 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 es más es que ya no puedo seguir diciendo que estoy usando mucho estoy usando todos los días señores este estos polvos de s esto yo los compré el mes pasado que de hecho vi que los van a sacar de la línea o sea que ya no los van a los van a descatalogar ya no los van a vender más por qué razón no sé pero sí vi que alguien mencionó colocó en instagram que dijeron que los iban a dejar de vender no sé son los que tengo son los que sellé el maquillaje hoy y la verdad es que a mí me gustan estos polvos yo lo siento muy muy ligeros no sé por qué no van a descatalogar pero bueno yo tengo los míos ya así que nada continuamos con que vamos a también estoy usando estos polvos lo que pasa es que tengo señor un rey aquí y tuve que traer todo de la habitación en una bolsa porque era demasiado estoy usando estos polvos de tony moly ahí la verdad déjame ver qué tal lo vean el empaque es precioso mírenlo ahí bueno realmente te están viendo todo menos así se puede bueno en fin este es el empaque el empaque me parece súper fabuloso trae allí su espejito por supuesto su motica y su obviamente polvo es un polvo muy muy ligerito a mí me gusta muchísimo y el empaque me encanta yo digo cuando se me acaben y rinden mucho y yo digo cuando se me acaben ahí voy a poner más polvo porque que me da pena y la caja es fabulosa bella rosadita así un rostro muy muy bonita entonces continuamos vamos a continuar con las sombras yo les voy a enseñar las dos sombras o sea las dos paletitas porque realmente son dos paletas que estoy usando muchísimo estoy usando mucho la naked 2 y la verdad es que yo la tenía bastante bastante olvidada yo estaba usando unas cuantas que tenía por ahí suelta pero con chalón dije pero ven acá yo tengo la naked 2 déjame empezar o volver a retomarla porque es que la verdad es que los colores son muy muy en mi estilo muy en mi línea y la verdad es que es bella es muy linda para un viaje esto es perfecto o sea ya para tú irte de viaje no necesitas llevarte más nada porque aquella que tiene sombras para todos tanto para el día como para la noche o sea que y mira tiene un moradito tiene un rosadito o sea que esta paleta es perfecta para mí estos son los tonos que realmente a mí me gustan bueno vamos a continuar también con otras sombras que estoy usando mucho porque estoy como en el modo de paletas son estas que son de lora que realmente son un cuarteto que vienen las la princesa la reina la duquesa y la condesa será creo que era la condesa yo hice un review de estas paletas y se las voy a dejar también aquí en aquí arribita se las voy a estar dejando entonces nada miren con la paleta de la princesa viene así y estos son los colores que vienen estos marrones muy en mi línea que de hecho es la que estoy usando en el día de hoy pero muy muy ligeramente y la verdad es que la calidad de las sombras de lora es fabulosa o sea señores es una cosa que eso no se quita de ahí el día entero y se mantiene como como si te lo hubieras como si te lo acabaras de poner o sea es una cosa que es fabulosa la calidad de estas sombras a mí me encanta y también estoy usando la reina o la el cuarteto de las reinas que son estos colores te saben muy en los rosaditos y en los yo estoy dándole para adelante y para atrás muy en los rosaditos y muy en los este vino tinto y este no es un negro negro como tal esto es como un negro como con borgoña con destellito vino tintoso por ahí ustedes saben cómo soy yo y mis descripciones entonces bueno eso es lo que yo estoy usando o lo que he usado en cuanto a sombras y en cuanto a coloretes estoy usando estos dos este es el luminoso de milán y que la verdad es que este colorete es bellísimo a mí me encanta y bueno ya ustedes saben como estamos en la época de primavera que hay que empezar a sacar los colores y todo es fabuloso y lleno de flores pues ellos estoy en esa onda también y este que es bastante especial bueno es muy muy bonito para mí porque este yo lo compré junto con mi amiga la primera vez que venimos a españa y vivimos el coloreta y nos volvemos loca y lo compramos este viene con dos tonalidades que quizás no se nota aquí en la cámara pero de este lado es rosadito y de este otro lado es como un coral un poco naranja es muy muy bonito de hecho es el que yo llevo aplicado en el día de hoy y me gusta muchísimo ustedes saben como estamos en esta época de primavera y colores mi amor hay que sacar todos los colores que uno tenga por ahí porque en esa es la onda que estamos ahora y como iluminador señores estoy usando por supuesto el soft and gentle de más señores esto esto ni hay que hablar mucho de él porque es que él sólo habla es el que yo llevo el puesto también y nada celular y nada me encanta este este iluminador no hay que presentarlo y se presenta solito bueno vamos a como máscara señores como olvidarla como máscara mi roller yo creo que yo creo yo creo que yo le pregunto a la gente qué máscara es la que estoy usando ahora y todo el mundo va a decir mi hija la roller porque es que yo la he presentado tantas tantas veces que ella solita sale y se vamos que yo sé que me toca hoy salir vamos a poner este momento pues sí me encanta esta máscara me encanta el efecto que dejan los ojos me gusta como alarga las pestañas pero también te las abre bien no te deja esto tipo araña o tipo estos pegotes que te vean o no para nada está tiene que ser el cepillo o no sé qué es lo que es pero me encanta esta máscara es fabulosa hasta yo se las recomiendo a todo el mundo está y la better than sex fabulosa pero con la verdad se yo tengo problemita de que todavía me deja ciertos grumitos están esta te deja perfecto la pesta fabulosa como corrector estoy usando este que es de bourgeois es el healthy mix yo lo estoy usando en el número 52 y de hecho también es el que tengo hoy señores pero que ustedes vean que realmente es lo que estoy usando yo estoy prácticamente maquillada con todo lo que les estoy presentando porque es realmente todo lo que estoy usando es el corrector el número 52 de bourgeois el que estoy usando también es del día de hoy realmente yo no es que tenga muchas ojeras pero hay días en que tengo los ojos así como medio raros entonces es mejor me pongo un poco de corrector y nada este que estoy usando muy contenta con él no se te mete en los plieguecitos de la piel valga la redundancia y el resultado que a mí me aporta me gusta mucho mucho así que ya ustedes saben y bueno 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 yo creo que esto es todo por el día de hoy en cuanto a déjenme presentarles en cuanto a labiales en cuanto a labiales estoy muy en este estilo este es el angel de nyx es un labial que a mí me gusta mucho que ustedes pueden ver cómo va un poquito lejos ya pero me gusta mucho este color es este que llevo realmente en la cámara se ve un poco más fuerte de lo que es porque es que no es tan tan vibrante como se ve es como un coralito un poco apagado pero me gusta muchísimo la cámara se ve un poco más rojo pero no es tan rojo y también estoy usando mucho que lo he usado en varios vídeos este que es el naked de milani es el número 61 por supuesto ambos mate y de este me encanta señores a todo este labial fábulo y bien mis queridas amigas esto es todo por el vídeo de hoy realmente estos son todos los productos que he estado usando a mí me gusta todos los meses ir como rotando los productos porque aparte de que quiero usarlos todos es como ir redescubriendo no mira tenía esto a mira no me acordaba esto como la paleta naked yo la tengo ahí la veo todo el tiempo pero siempre agarraba como las sombras sueltas que eran como no sé para mí era como más fácil agarrarlas y tal pero bueno nada si han usado con nuestros productos si les gusta si no les gusta si recomiendan algún otro me lo dejan también me lo dejan en los comentarios y yo por mi parte como siempre los links de interés que es en la cajita de información se los voy a dejar a facebook twitter instagram snapchat y pinterest así que nada manitas arriba si les gustó el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao